¡Es un auténtico éxito! Parece que tu primera película va a ser un bombazo, Bettina. Sí, pero se acabó y ahora tenemos que despedirnos, ¿verdad? Esto no es un adiós, es solo un hasta la vista. Tú tienes que volver a la moda y yo empezar una nueva película. ¡Oh, Robin! ¡Oh, Robin!